Hola, gracias por mirar la orientación de nuevos miembros de la costa de Alabama. El propósito de esta presentación es informar a los miembros de sus derechos, responsabilidades y beneficios de pertenecer a esta organización. Si usted tiene alguna pregunta que no ha sido contestada en esta presentación, por favor contacta a tu representante de tu sindicato local. ¿Qué es un sindicato? Un grupo de personas que trabajan para alcanzar objetivos comunes. Una organización democrática. Trabajadores que ayudan a los trabajadores a mejorar su vida. Su defensor en el lugar de trabajo. ¿Quién dirige el sindicato? Usted y sus compañeros miembros. Usted elige a los dirigentes de su sindicato local. Usted vota en todos los asuntos importantes. Usted elige a los delegados del Consejo Regional. Usted elige a los delegados que asistirán a las convenciones internacionales. ¿Qué es un contrato sindical? Es un documento legal, garantías por escrito, sus derechos, su salario, sus condiciones de trabajo. Usted tal vez ha escuchado PLA, Project Labor Agreement, es un contrato de proyecto laboral, o CBA, or Collective Regaining Agreement, acuerdo de negociación colectiva. Estos también son contratos sindicales. El delegado es un miembro del sindicato, designado por el agente comercial, garantiza el cumplimiento del contrato, ayuda a los miembros en asuntos relacionados con el sindicato y el trabajo. ¿Qué es una queja? ¿Un reclamo formal? Ocurre cuando se viola un contrato. Si cree que tiene una queja, hable con los delegados. El delegado tomará las medidas necesarias para solucionar el problema. ¿Cuál es el objetivo de una queja? Corregir un problema y hacer cumplir el contrato. Las quejas no son para vengarse de un supervisor. Las quejas se presentan sólo cuando hay un problema real que implica una violación del contrato o de la ley. ¿Cómo se fijan las cuotas sindicales? Usted y otros miembros del sindicato local votan y fijan el monto de las cuotas mensuales. Las cuotas mensuales sólo pueden modificarse mediante una votación con voto secreto en una reunión especial convocada por los miembros del sindicato local. ¿Para qué se utilizan mis cuotas sindicales? Operaciones diarias del gremio, gestión de los gastos por quejas, cuestiones relacionadas a la firma de nuevos contratistas y otros gastos de servicio de los miembros. Servicios públicos, electricidad, teléfono, agua, etc. Equipos y material de oficina. Organización. El sindicato local pondrá a disposición una lista de disponibilidad para trabajar no discriminatoria para los solicitantes calificados que busquen trabajo en la industria de la construcción. Al ser despedidos de una contratista firmante, todos los carpinteros, torneros, operadores de pilotes o aprendices pueden registrarse en persona en la oficina del sindicato local durante las horas de trabajo, de lunes a viernes, por teléfono, correo de los Estados Unidos o fax. Al inscribirse los solicitantes deben indicar su nombre, número de teléfono, competencias, formación y calificaciones. Los miembros de Georgia, Carolina del Sur o Carolina del Norte pueden registrarse en persona o por teléfono en horario laboral. Los miembros también pueden registrarse por correo de los Estados Unidos o fax. La elegibilidad para la remisión comienza numéricamente con la solicitud personal del miembro a ser incluida en la lista de disponibilidad para trabajar. Los miembros de Tennessee o Alabama pueden registrarse en la lista de disponibilidad para trabajar poniéndose en contacto con el sistema de SEC MIX 2020 llamando al 1-888-681-2100. Los miembros pueden registrarse en cualquier momento, 24 horas al día, 7 días a la semana. Al registrarse, los miembros pueden introducir su número de identificación de la Hermandad Unida de Carpinteros United Brotherhood Carpenters UBC y su número de PIN personal. El envío se hará por orden cronológico en función de las necesidades geográficas y luego por certificación, capacitación o conjuntos de habilidades. Para ser elegible para el envío, los solicitantes deben Inciso A. Estar desempleado y disponible para el empleo en todo momento. Esto no aplicaría a los solicitantes que ejercen una actividad sindical autorizada. Inciso B. Estar actualmente inscrito en la lista de disponibilidad para trabajar. Inciso C. Cumplir con las calificaciones mínimas de capacitación y experiencia necesarias para llevar a cabo cualquier asignación de trabajo específico según se requiera. Inciso D. El miembro debe estar al corriente de sus obligaciones. Inciso E. Disponer de todas las herramientas para el tipo de trabajo y estar calificado según la solicitud. Inciso F. Proporcionar un número de teléfono actual y activo al sindicato local. Si se registra en MIX 2020, proporcionar al sindicato local un formulario de habilidades, capacitación y área geográfica de trabajo que puede solicitarse al sindicato local. Inciso F. Tener un teléfono de tono táctil con un tono de llamada tradicional, sin música ni tonos de espera y sin bloqueo de llamadas. Cualquier miembro que haya conseguido un empleo personalmente o a través del sistema MIX 2020 no podrá volver a registrarse en la lista de disponibilidad para trabajar hasta que dicho empleo finalice. Todo miembro inscrito en la lista de disponibilidad para trabajar, después de haber conseguido un empleo, será dado de baja inmediatamente de la lista de disponibilidad para trabajar. Si actualmente está empleado y se inscribe en la lista de disponibilidad para trabajar, se le retirará de la lista y se restringirá su inclusión en la misma durante un periodo de 45 días después de que finalice el empleo en cuestión. El SEC debe enviar a un miembro como delegado independientemente de su orden cronológico en la lista de disponibilidad para trabajar. La identificación y designación de los delegados quedará a la entera discreción del representante de la empresa o de la persona que éste designe. El miembro que no acepte un trabajo después de dos convocatorias consecutivas pasará al final de la lista de disponibilidad para trabajar. El miembro que no se presente a trabajar sin una causa justificada será eliminado de la lista de disponibilidad para trabajar y no será elegible para una remisión durante 45 días. El miembro que se ha enviado a un empleo en la lista de disponibilidad para trabajar. El miembro que renuncie a un empleo con un empleador firmante dentro de la jurisdicción del Consejo Regional de Carpinteros del Sureste sin una causa justificada no será elegible para una remisión por un periodo no menor de 45 días. El miembro que se ha enviado a un empleo en la lista de disponibilidad para trabajar. El miembro que se ha enviado a un empleo y no pase la prueba de drogas o alcohol exigida por el empleador o se niegue a someterse a una prueba requerida no podrá ser remitido durante un periodo no menor de 90 días. El miembro que se ha enviado a un empleo y no supere una prueba de drogas o alcohol exigida por el empleador o se niegue a someterse a una prueba requerida después de haber sido considerado previamente ineligible para la remisión durante el periodo de 90 días. El miembro que acepte un empleo que no dure más de 40 horas de trabajo será devuelto a su lugar original en la lista de disponibilidad para trabajar siempre que no sea despedido con causa no renuncie ni pida ser despedido. Para mantener eficazmente la integridad de la lista de disponibilidad para trabajar así como para mantener su nombre y su posición en la lista de disponibilidad para trabajar cada miembro inscrito debe ponerse en contacto con la oficina respectiva en la que está inscrito o llamar al sistema MIX 2020 al menos una vez cada 30 días. Los que no lo hagan serán eliminados de la lista de disponibilidad para trabajar y serán objeto de colocación según lo especificado en la sección 2 anterior. Es responsabilidad del miembro registrarse en la lista de disponibilidad para trabajar y mantener su información de contacto actualizada. El empleador se reserva el derecho de rechazar por escrito a cualquier miembro remitido por el sindicato por una causa justa. No obstante, el miembro conservará el puesto en la lista de disponibilidad para trabajar que tenía en el momento de la remisión. Además, si un miembro es despedido o rechazado por dos empleadores por falta de una destreza declarada por el mismo, esta destreza será eliminada del registro del miembro hasta que demuestre que ha obtenido con éxito la capacitación adecuada para calificarse en la destreza concreta por la que fue rechazado o despedido. Los miembros aprendices deben estar actualmente inscritos en un programa de capacitación de aprendices aprobado para poder inscribirse en cualquier lista de disponibilidad para trabajar. El representante de la empresa debe administrar la lista de disponibilidad para trabajar y está autorizado a ejercer su propia discreción en cualquier caso en que deba tomarse una decisión sobre cualquier asunto administrativo o de procedimiento que pueda surgir en una situación particular que no esté específicamente prevista en el lenguaje anterior. Los miembros calificados que están registrados en la lista de disponibilidad para trabajar pueden buscar empleo personalmente con un empleador firmante de un acuerdo de negociación colectiva con cualquier sindicato local en la jurisdicción del Consejo Regional de Carpinteros del Sureste o la Hermandad Unida de Carpinteros de Estados Unidos. El empleador debe ponerse en contacto con el sindicato local correspondiente y solicitar al miembro por su nombre o el miembro puede ponerse en contacto con el sindicato local correspondiente para obtener una remisión antes de ir a trabajar. Derechos y responsabilidades de los miembros. Sus derechos como miembro de la Hermandad Unida de Carpinteros de Estados Unidos, United, Brotherhood of Carpinterers and Joiners of America. Cada miembro tendrá todos los derechos y privilegios de esta hermandad según lo dispuesto en la Constitución y las leyes de la Hermandad Unida al adherirse estrictamente a la obligación de acuerdo con la sección 44-D de la Constitución. Debe cumplir con la obligación para poder participar plenamente en su sindicato local. El incumplimiento de su obligación podría inhabilitarlo de sus derechos descritos en la Constitución y las leyes de la Hermandad. Como miembro, usted tiene derechos. Para mantener esos derechos, usted tiene responsabilidades. Tiene derecho a Asistir a las reuniones de cualquier sindicato local de la Hermandad, siempre y cuando esté al día. Presentar mociones y votar sobre asuntos ordinarios de la Asamblea durante las reuniones del sindicato, si es admitido legalmente en la Asamblea. Votar por los dirigentes y delegados del sindicato local, si ha sido miembro durante 12 meses consecutivos y está al corriente de pago en el momento de la votación. Postularse como candidato o aceptar la nominación para un cargo si ha sido miembro durante dos años consecutivos antes de la nominación y ha estado al corriente de pago durante 12 meses consecutivos. Los miembros vitalicios, pasantes, miembros en periodo de prueba y contratistas no son elegibles para ocupar cargos. En 1975, el Tribunal Supremo de Estados Unidos confirmó una decisión de la Junta Nacional de Relaciones Laborales, según la cual los empleados tienen derecho a la representación sindical en las entrevistas de investigación. Estos derechos se conocen como derechos Weingarten. Regla 1. El empleado debe solicitar claramente la representación sindical antes o durante la entrevista. El empleado no puede ser sancionado por hacerlo. Regla 2. Después de que el empleado haga la solicitud, el empleador debe elegir entre tres opciones. Regla 2. Otorgar la solicitud y retrasar el interrogatorio hasta que llegue el representante del sindicato y antes de que continúe la entrevista. El representante tenga la oportunidad de consultar en privado con el empleado. Negar la solicitud y terminar la entrevista inmediatamente. Dar al empleado la posibilidad de elegir claramente entretener la entrevista sin representación o poner fin a la misma. Regla 3. Si el empleador niega la solicitud de representación sindical y sigue haciendo preguntas, incurre en una práctica laboral desleal y el empleado tiene derecho a negarse a responder. El empleador no puede disciplinar al trabajador por dicha negativa. El siguiente es un ejemplo de tarjeta que un empleado puede leer o presentar a la dirección antes de una reunión con la dirección en la que el empleado cree que puede haber medidas disciplinarias o despido. Si esta discusión puede conducir de alguna manera alguna medida disciplinaria o despido o afectar a mis condiciones de trabajo personales, solicito respetuosamente que mi representante sindical, dirigente o delegado esté presente en esta reunión hasta que llegue mi representante. Elijo no participar en esta discusión. Tiene la responsabilidad de cumplir con la obligación. Cumplir con la Constitución y las leyes de la UBC. Cumplir con los estatutos del Consejo y del Sindicato Local. Apoyar los esfuerzos del Consejo y organizar a los trabajadores. Mantener sus cotas al día. Supervisar la actuación de los dirigentes y delegados del Sindicato Local. Asistir a las reuniones del Sindicato Local. Mejorar sus habilidades laborales y mantener la calidad de su desempeño laboral. ¿Qué puede esperar de los dirigentes y empleados del Sindicato? Todos los dirigentes elegidos del Sindicato Local tienen responsabilidades ante los miembros. Cada miembro de esta hermandad debe trabajar para construir y hacer de ella un sindicato más fuerte y poderoso. Desde el presidente general hasta el trabajador voluntario del comité, todos tenemos la responsabilidad de organizar a los trabajadores no organizados de nuestro gremio. Cada dirigente tiene funciones que todos los miembros deben conocer para que podamos tomar decisiones informadas sobre la mejor persona para ese puesto. Todos los dirigentes del Sindicato Local son elegidos por un periodo de tres años. Presidente Preside todas las reuniones del Sindicato Local. Preserva el orden y hace cumplir la Constitución y las leyes de la UBC. Decide los temas de orden, sujeto a una apelación del Sindicato Local. Tiene el voto decisivo en caso de empate, excepto en los casos de votación secreta. Designa a todos los comités del Sindicato Local. Consigue bonos para los dirigentes. Tiene autoridad para multar hasta 5 dólares o expulsar a cualquier miembro que perturbe la armonía de la reunión sindical. Vicepresidente El vicepresidente debe asistir al presidente en el desempeño de sus funciones oficiales y ocupar el cargo en caso de ausencia, fallecimiento, destitución o renuncia del presidente hasta que se elija un presidente. Secretario de Registros Mantiene las actas correctas de cada reunión. Emite todas las convocatorias de reuniones especiales. Lee y conserva todos los documentos y correspondencia. Informa al Sindicato Local de los gastos al final de cada reunión. Secretario de Finanzas Recibe todo el dinero pagado al Sindicato Local. Se encarga de que el mismo dinero sea depositado en el banco a nombre del Sindicato Local según lo designado por el mismo. Lleva un registro de todas las solicitudes de afiliación y una cuenta correcta de cada miembro. Informa al Sindicato Local sobre la situación financiera del mismo del mes anterior en la reunión del Sindicato Local. Debe estar avalado según lo establecido en la Constitución y las leyes de la Hermandad Unida. Tesorero Debe recibir todo el dinero recaudado del Secretario de Finanzas y dar recibo y depositar dicho dinero en el banco a nombre del sindicato local. Debe enviar puntualmente cada mes el impuesto per cápita al Secretario General Tesorero. El Tesorero debe estar avalado según lo establecido en la Constitución y las leyes de la Hermandad Unida. Director El Director debe examinar a todos los presentes en la reunión. Debe asistir al Presidente durante la ceremonia de iniciación. Guardián Debe encargarse de la puerta en la reunión y vigilar que no entre nadie más que los miembros en regla. Fideicomisarios Deben supervisar todos los fondos y propiedades del sindicato local. Deben vigilar que el Tesorero o Secretario Financiero deposite todo el dinero recibido en el banco que el sindicato local designe. Se encargará de que el Secretario de Actas del sindicato local notifique al banco los nombres de los funcionarios debidamente autorizados para firmar los cheques de retiro de la cuenta y que todos los desembolsos se realicen mediante cheque, giro postal, transferencia electrónica u otra forma de pago autorizada por el Secretario o Tesorero General. Auditarán todos los libros y cuentas del Secretario Financiero y del Tesorero. Deberán auditar todos los recibos y cuentas de cualquier otra persona autorizada a recaudar fondos y examinar la libreta bancaria mensualmente e informar al sindicato local por escrito. Examina las auditorías del contador público certificado para compararlas con la auditoría del síndico y luego informa su conclusión por escrito al sindicato local. Comités del sindicato local. Deben desempeñar las funciones que se les asignen en el plazo previsto e informar por escrito. Ninguna persona estará exenta de formar parte de un comité cuando se le convoque, excepto los secretarios de registros y de finanzas, a no ser que estén excusados por el voto del sindicato local o que ya sean miembros de algún otro comité. Cualquier miembro que descuide o no cumpla con cualquier deber exigido por la Constitución y las leyes de la Hermandad Unida puede ser removido por el presidente, con la excepción de los miembros del comité ejecutivo. Si alguien está interesado en servir en un comité, contacta a tu representante local por una oportunidad y atender las reuniones locales del sindicato. Cuotas. Cuotas mensuales locales. Varían según el sindicato local. Con vencimiento el primer día del mes. Se puede pagar por adelantado. No son reembolsables. Se puede pagar en el sindicato. Se envía por correo al sindicato. Se paga por teléfono con tarjeta de débito o crédito. Se deben pagar independientemente de la situación laboral. Valoraciones. Valoraciones de trabajo. Solo se valoran las horas trabajadas. El 4% de la valoración bruta se destina al financiamiento del Consejo Regional de Carpinteros del Sureste. La valoración suele descontarse de la nómina y ser presentada por el empleador. El miembro debe pagarla si el empleador no la descuenta automáticamente. Puede afectar a la situación de solvencia si no se paga. Mora. Un socio que deba tres meses de cuotas será automáticamente reportado como pendiente de pago en el sistema de procesamiento de la UBC el último día del tercer mes. El miembro recibirá en su última dirección conocida una notificación del secretario de finanzas relativa a los atrasos durante el segundo y tercer mes. Por cada carta enviada al miembro en relación con los atrasos más allá del segundo aviso, el sindicato local puede imponer una cuota que no exceda de 5 dólares por cada aviso enviado y que deberá ser pagada por el miembro. Incurrir en mora significa que un miembro deja de estar al corriente de sus obligaciones y pierde todos los beneficios normalmente asociados a la pertenencia a la hermandad hasta que pague la totalidad de las cuotas. Suspensiones. A menos que se paguen las cuotas adeudadas antes del final del sexto mes, el nombre del miembro será eliminado de la lista de miembros sin una votación del sindicato local. ¿Quién organizó la UBC? Peter J. Maguire. 29 años en 1881 cuando pidió la fundación de la UBC. Fue secretario general durante los primeros 21 años. Fundador del Día del Trabajador. Maguire, junto con Samuel Gumpers, fundó la Federación Americana del Trabajo, American Federation of Labor, AFL. Condujo a 340,000 trabajadores de todo el país a la huelga por una jornada laboral de ocho horas el primero de mayo de 1886. Se retiró de la UBC en la Convención General de 1902 en Atlanta, Georgia. Murió en su casa de Camden, Nueva Jersey, el 18 de febrero de 1906. Principios de Maguire. Educar, debatir, organizar. Educar a los no miembros sobre las ventajas de ser sindicato y negociar colectivamente. Agitar a los trabajadores no organizados, así como a los contratistas, y organizar a los trabajadores no organizados en nuestro oficio. Una filosofía sencilla que los dirigentes actuales de la UBC siguen observando como la piedra angular del crecimiento y el éxito futuros de nuestra hermandad. Organización. A través del programa de capacitación y evaluación de tres días del Departamento de Organización Internacional de la UBC, la UBC ha contratado a unos 600 organizadores y tienen más organizadores a tiempo completo sobre el terreno que todos los demás sindicatos de la construcción juntos. La Convención General de 2005, con su mandato de cambio, mantiene la organización a la cabeza de la lista de prioridades de la UBC. Tras años de complacencia sindical, pérdida de miembros y una aluvión de asociaciones patronales que pretenden socavar y eliminar los sindicatos en su totalidad, la dirección actual de la UBC considera que es fundamental que nos organicemos o muramos. Presidente General de la UBC, Douglas J. McCarroll, en 1968 se incorporó al sindicato local número 1506, Los Ángeles, California. En 1982, Presidente Electo de la Conferencia de Carpinteros del Sur de California. En 1983, Presidente Electo del Consejo de Carpinteros del Distrito del Condado de Los Ángeles. En 1995, Presidente General Electo de la UBCJA. Y ha sido reelecto cada cinco años hasta ahora. Compromiso de McCarroll con la organización y la UBC. El presidente general McCarroll se da cuenta de la sabiduría de nuestros padres fundadores de educar, debatir y organizar a todos los trabajadores que están empleados en nuestro sindicato. Los cambios internos en la hermandad realizados por el presidente general McCarroll desde 1995 han contribuido con devolver a la UBC a la cima del movimiento sindical actual. Comités y actividades. Los siguientes comités tal vez sean diferentes al de tu sindicato local. Comité de nuevos contratistas. Desarrolla una estrategia de organización dirigida a reconquistar todos los segmentos de la industria de la UBC. Ayuda a coordinar concentraciones, manifestaciones, volantes, actividades concertadas en el lugar de trabajo, etc. Coordina las actividades de participación en la comunidad, como el hábitat para la humanidad, los desfiles del día del trabajo, etc. Ayuda a desarrollar nuevas ideas para conseguir trabajo con los contratistas locales. Planifica eventos especiales para los contratistas y muestra nuestro sindicato local y centro de capacitación, es decir, la jornada de puertas abiertas para contratistas. Nos mantiene informados de todos los nuevos contratistas y trabajos en la zona. Toma fotos e historias para los sitios web del sindicato local y del consejo. Comité de retención de miembros. Contacta a los miembros que pronto entrarán en mora, que actualmente están en mora y que pronto serán suspendidos. Trabaja con el miembro para mantener su elegibilidad. También informa a los miembros de las oportunidades de trabajo y capacitación que están disponibles para ellos. En caso de que el miembro tenga algún problema con el sindicato local, intentar llegar a una solución mutua y beneficiosa. Comité de acción política. Desarrolla relaciones políticas con funcionarios locales y estatales. Ayuda a los candidatos prolaborales con carteles en el patio, bancos, telefónicos y reuniones de campaña, etc. Presiona para que se apruebe la legislación laboral en la Asamblea General. Llama a los miembros del banco para animarlos a salir a votar. Asiste a los debates entre candidatos. Su sindicato local. ¿Es tan fuerte como usted? ¿Quiere que sea? Involúcrese, participe en un comité. Políticas. Funcionarios políticos de Georgia, Sur Carolina, Norcalina, Alabama y Tennessee. Todos los miembros deben estar registrados para votar. Votar. El derecho más importante a ejercer. Debemos apoyar a los candidatos que apoyarán el trabajo y nuestros problemas. Conozca quiénes son sus funcionarios electos. Participe. Póngase en contacto con los funcionarios locales y estatales sobre los temas que son importantes para usted y sus compañeros del sindicato. Únase al Comité de Acción Política, Political Action Committee, de su sindicato y consejo locales. Información general. Consejo Regional de Carpinteros del Sur Este. Oficina principal. 706-854-8777. Número de fax. 706-854-8739. Oficina de Nashville. 615-884-4484. Secretario Ejecutivo Tesorero Tom Jenkins. Director de Organización Victor White Bo Garrett. Director político Brett Holm. Director de la Oficina Margaret Hampton. Contable Evelyn Daniel. Vacaciones del Consejo. Las vacaciones de su acuerdo de negociación colectiva pueden ser diferentes. Año nuevo. Día de los caídos. 4 de julio. Día del trabajador. Día de acción de gracias. Y el día después de acción de gracias. Nochebuena y Navidad. Personal y horario de oficina. El agente comercial está en la oficina cuando es necesario y en el campo en otras ocasiones. El gerente de oficina está en la oficina de 8 a.m. a 4.30 p.m. El gerente de oficina se encargará de recibir el dinero de las cuotas, contestar el teléfono y realizar otras tareas según las necesidades del sindicato local. Hermandad Unida de Carpinteros de América. Oficina General. Washington, D.C. Número de teléfono. 1-202-546-6206. Funcionario y fideicomisarios del SEC. Secretario Ejecutivo Tesorero. Tom Jenkins. Local 283. Presidente. Mary Seder. Local 256. Vicepresidente. Dan Morris. Local 283. Guardián. Bill McCall. Local 50. Director. Lloyd Hicks. Local 318. Fideicomisario. Brian Carter. Local 283. Fideicomisario. Rodney Graham. Local 74. Fideicomisario. Calvin Garrett. Local 225. Miembros de la Junta Directiva del SEC. Tomás Jenkins. Local 283. Mery Cero. Local 256. Dan Morris. Local 283. Tim Bourne. Local 1209. Raymond McCallough. Local 256. Víctor White. Víctor White. Local 74. Sitio web del consejo. Hay muchos recursos disponibles en southeasterncarpenter.org. Algunas de las cosas que se pueden encontrar son formularios recíprocos, nombres de planes de salud y bienestar, pensión, números de teléfono y ubicaciones del sindicato local. Próximos eventos, noticias del consejo, visite frecuentemente para ver nuevas historias y actualizaciones. Fideicomiso de capacitación de carpinteros de carpinteros de carpinteros de carpinteros del sureste, SET, dispone de centros de capacitación en Georgia y Carolina del Norte. Si está interesado en asistir a la capacitación, comuníquese con el centro de capacitación local al que desee acudir. Puede inscribirse en las clases y encontrar información de contacto en SET.net. Lista de Derechos y Responsabilidades de los Carpinteros Todos los trabajadores tienen derecho a Buen trabajo y beneficios Un salario digno que pueda mantener a una familia Seguridad y dignidad en el trabajo y la jubilación Lugar de trabajo seguro y protegido Educación y formación para alcanzar nuestro máximo potencial Con los derechos vienen las responsabilidades Ser productivo y eficiente trabajador Produciendo trabajo con la más alta calidad en el trabajo que respaldamos Mejorando nuestra comunidad Ayudar a los compañeros de trabajo a lograr seguridad y protección en el lugar de trabajo Ser ciudadano activo y votantes informados Información sobre los beneficios del seguro médico Información sobre los beneficios de salud Estamos autoasegurados Lo que significa que tenemos un plan sin fines de lucro Para proporcionar beneficios a los miembros El fondo participa en una organización de proveedores preferidos O red de organización de proveedores preferidos Preferred Providers Organization PPO Tenemos un administrador que lleva cuenta de todas las horas pagadas al plan por los contratistas Ayuda en la tramitación de reclamos Plan de bienestar del sector de la construcción D.A.F.O.F.L.A.G.C. Está autoasegurado Lo que significa que tenemos un plan sin fines de lucro Para proporcionar beneficios a los miembros El fondo participa en una organización de proveedores preferidos O red de organización de proveedores preferidos Preferred Providers Organization PPO Tenemos un administrador que lleva cuenta de Todas las horas pagadas al plan por los contratistas Ayuda en la tramitación de reclamos Nombre del plan Plan de bienestar del sector de la construcción D.A.F.O.F.L.A.G.C. Administrador Matt Stringer Dirección postal PO Box 1492 Móvil, Alabama 36633 Teléfono 251-438-4765 Fax 251-4320590 Elegibilidad inicial Un nuevo empleado calificará para los beneficios El primer trimestre de beneficios Inmediatamente posterior al mes en el que trabajó 480 horas En un empleo cubierto en un periodo de 4 meses consecutivos o menor El empleado seguirá acumulando horas Hasta que su banco de horas haya alcanzado un máximo de 840 horas Si el empleado no trabaja al menos 380 horas de empleo cubierto en un trimestre calificado El número necesario de horas, si está disponible en su banco de horas, se retirará automáticamente Para continuar su seguro en el siguiente trimestre de beneficios Deducible y gastos de bolsillo Deducible Individual 300 dólares Familiar 900 dólares Gastos de bolsillo máximo Individual 1,000 dólares Familiar 3,000 dólares Gastos dentro de la red Visita de atención primaria para tratar una lesión O enfermedad 24 dólares de copago Visita No se aplica el deducible Visita al especialista 25 dólares de copago Visita No se aplica el deducible Atención preventiva Examen Vacunación 25 dólares de copago Visita No se aplica el deducible Prueba Diagnóstica Radiografía Análisis de sangre Sin cargo No se aplica el deducible Imágenes TC Diagonal PET Coma IMR Sin cargo No se aplica el deducible Medicamentos de nivel 1 Sin cargo No se aplica el deducible Medicamentos de nivel 2 20% de coseguro Medicamentos de nivel 3 20% de coseguro Tarifa del centro Por ejemplo Centro de cirugía ambulatoria 125 dólares de copago procedimiento Honorarios del médico cirujano Sin cargo No se aplica el deducible Atención en la sala de emergencias Atención en la sala de emergencias Sin cargo No se aplica el deducible Transporte médico de emergencia 20% de coseguro Atención de urgencia 25 dólares de copago Visita No se aplica el deducible Tarifa del centro Por ejemplo Habitación de hospital 200 dólares de copago Admisión Y 25 dólares de copago Día Durante los días 2 a 11 Honorarios del médico cirujano Sin cargo No se aplica el deducible Servicios ambulatorios Sin cargo No se aplica el deducible Servicios hospitalarios Sin cargo No se aplica el deducible Visitas al consultorio Sin cargos No se aplica el deducible Servicios profesionales de parto Sin cargo No se aplica el deducible Servicios de centro para parto 200 dólares copago Admisión Y 25 dólares de copago Día Para los días 2 a 11 Atención médica a domicilio Sin cargo No se aplica el deducible Servicios de rehabilitación 20% de coseguro Servicios de habilitación 20% de coseguro Atención de enfermería especializada No está cubierto Equipo médico duradero 20% de coseguro Servicios de cuidados paliativos Sin cargo No se aplica el deducible Examen de la vista para niños Sin cargo No se aplica el deducible Gafas para niños Sin cargo No se aplica el deducible Revisión dental para niños Sin cargo No se aplica el deducible Información sobre pensiones Los siguientes fondos Son administrados Por Southern Benefit Fondo de pensiones triestatal Contacto Kathy Graydon Al servicio de los sindicatos locales 5074 y 1209 Fondo de pensiones del sindicato local De carpinteros Número 50 Contacto Angela Reed Al servicio del sindicato local 50 Fondo de pensiones de carpinteros Y molineros del medio de Tennessee Contacto Holly Harris Al servicio del sindicato local 223 Fondo de pensiones del local 318 De MSCRC Contacto Brooke Overby Al servicio del local 318 Solo Alabama Central Fondo de pensiones del sindicato local 318 Contacto Brooke Overby Al servicio del local 318 Solo en la zona De la costa del golfo De Alabama Los siguientes fondos No son administrados Por Southern Benefit Sus datos de contacto Son los siguientes Fondo de pensiones D.A.F.L. Guión A.G. Contacto Matthew Stringer P.O. Box 1492 Móvil Alabama 36 633 Teléfono 800 828 892 Fox 251 432 432 432 05 990 Al servicio del sindicato local 318 Solo en la zona de la costa del golfo de Alabama Fondo de pensiones del sindicato local de carpinteros 345 345 345 Contacto Brandy Goldsby 5705 Stage Road Suite 121 Butler Tennessee 38 813 813 813 813 813 Teléfono 901-372-3313 Fox 901-372-3314 Al servicio del sindicato local 345 Manténgase al día con sus talones de cheques Cuando reciba la declaración de la pensión, sume las horas de sus talones de cheques para el periodo de tiempo especificado en la declaración. Si la declaración de la pensión muestra una cantidad diferente al total de su talón de cheque, póngase en contacto con la oficina de Southern Benefit y pregunte por la diferencia. Prepárese para copiar y enviar por fax a la oficina del administrador los talones de los cheques que muestren el monto diferente. Acuerdos recíprocos Si trabaja en la jurisdicción de Alabama o Tennessee, sus contribuciones a los beneficios de salud y bienestar pagadas por el empleador irán a su cuenta con Southern Benefit Administrator. Si trabaja fuera de la jurisdicción de su sindicato local, verifique con el sindicato local de la jurisdicción en la que trabaja para saber a qué plan de pensiones están atenidos. Si no es su plan doméstico, recupere los beneficios de su plan doméstico. En Georgia, Sur Carolina, Norcarolina o fuera de la jurisdicción del SEC, es su responsabilidad solicitar un formulario de acuerdo recíproco al sindicato local o al administrador del plan del consejo en el que está realizando el trabajo. Al obtener un formulario de acuerdo recíproco del sindicato local o de la administradora de fondos del consejo, tendrá todas las contribuciones de beneficios pagadas por el contratista y enviadas a su cuenta que ya está establecida con Southern Benefit Administrators Inc. Los formularios también se pueden obtener en línea en southeastercarpeners.org. Recuerde, esta es su responsabilidad para asegurarse de que no pierda los beneficios de la pensión y de salud y de bienestar. Gracias por ver el programa de orientación para miembros nuevos.